Enloquecido contigo, deseo más te lo pido Enloquecido contigo Acércate, no digas que no, te lo digo amor, solo tú y yo Esos besos que tú me das, vente amor porque yo quiero más Cada día pienso más en ti, sentir tu cuerpo hacia mí Sabes tú de lo que soy capaz, a la noche tú ya lo verás Enloquecido Estoy contigo Enloquecido Enloquecido contigo Deseo más te lo pido Enloquecido contigo Deseo más te lo pido Estoy enloquecido contigo Enloquecido contigo Enloquecido contigo